Bueno, aquí en la tarde de hoy nos encontramos en el sector de Pueblo Nuevo con un revista auténtico, Roberto Díaz. Roberto, ¿cómo es que es esta Hora Santa? Esta Hora Santa es por motivo de los 15 años que se cumplen hoy de la muerte del poder negro, el prieto y brillante líder dominicano, doctor José Francisco Peña Gómez. Esto es un honor a su grandeza como gran luchador revolucionario y gran conductor de masa popular. Muchas gracias, Roberto. Bien.